Como a las 3 de la mañana, que se paró mi esposo y se dio cuenta que había agua adentro. Él se fue para atrás y yo me dije para el coche de enfrente. Cuando tronó todo y se metió para el agua, entonces mi esposo quedó presionado en el bañito. Y ya los vecinos, aquí mi compadre y otros vecinos me sacaron por la ventana. Y ya empezaron a pedir ayuda y ya vinieron a ayudar a los otros vecinos. Y los sacaron, pero se agarraron muertes en el hospital, yo que se fracturó un brazo. ¿Cuánto tiempo se robaron en su cabrón? ¿Cuánto tiempo se tardaron, compadre, para sacarlo a su compadre? Como 3 horas. Como 3 horas estaba atorado. Sí, porque como se venía la tierra, no los dejaba trabajar, ¿verdad? El 21 de agosto, hace 3 años, que fallecieron mis sobrinos y mi cuñado. Por igual, por un derrumbe del huracán, Grange, algo así. Perdieron la vida 5 niños y su mamá. El gobierno nos ubica acá, pero pues mire, pasa, no lo mismo, pero pues es similar. Lo bueno que acá no hubo pérdidas, pues, de vida, ¿no? Tienen prácticamente, este, pérdida total de todas sus pertenencias. Sí, todo. Porque yo pensé, de mi casa, bueno, de la casa esa se ve que no le pasó nada, pero por dentro está todo lleno de tierra. ¿Y en esta, de plano? No, no, pues, ya en esta ni cómo hacerles, en esta fue la más afectada. Para unos dicen, es algo material, no, no vale la pena, pero para nosotros, que nos ha costado, sí es todo. ¿Es de nuevo empezar de cero? De cero. ¿Y su mamá, cómo se llama? María del Carmen Ortiz González. ¿Y su papá? Magdaleno Moreno García. ¿Y en la casa de junto, quién es Vivian? Mi hermano, el papá, el que, de los niños, y nosotros, mi esposo y yo. Tres personas, son cinco personas las que se quedan otra vez en su casa. Sí. Mi hermano fallece, digo, hace dos, tres meses, y ahorita esto, que, pues, bendito Dios, mi papá está salvo. Trabajando y me marcan que mi papá está sepultado en la casa. Entonces, pues, me marcan y, pues, yo vine a correr a ver qué es lo que estaba pasando, porque, pues, digo, uno nunca se imagina. Nos dijeron que era un lugar estable y bien, y, pues, mire, ahí están las consecuencias de que no es así.